bueno chicos vamos hoy a una nueva aventura estamos en un lago chicos que la mayoría lo conocen no voy a decir nombres porque para qué no me voy a entrar esa controversia pero vamos a hacer una sopa chicos y la verdad que el pique estuvo lento pero aún así chicos disfrutamos mucho y la verdad que le agradezco a todos gracias no se olviden chicos siempre pedirle permiso a su esposa chicos yo hasta papeles firmados tengo ahí pero la verdad chicos vale la pena si no le pueden reclamar nada a uno bueno amigos y acá hay todos los compañeros están listos allá con los calles ya estamos aquí listos con el con el bote sólo estamos esperando un compañero más que se prepare que venga entonces vamos a ver cuatro o tres en este bote hoy primero dios todo salga bien y nomás les quería anunciar chicos que ahora en delante los vídeos van a ser en español el que no les guste lo siento mucho so i was going to clarify that guys from now on guys i'm going to try to make my videos in spanish because mostly all my viewers right now they're coming to be more as a spanish speaker so sorry so that's what it is so let's go let's go vamos a ver amigos que agarramos vamos con todos los poderes los amigos van de aquel lado nosotros vamos de este lado a probar a ver qué hacemos la corriente no sé el vato me dijo a mí está hondo ahí me dijo no me recomendó me la llame cuando es invierno mijo ya se van para allá y para allá me dijo dice el que se aburrió de comer pescado dice le creo dice como yo aquí no pasa nada mi comitata mi comitata es lo que se pasa y UNA keña tu trabaja ahí juntas a mi congada para allá que la llame la llame de gas para la llame la llame de gas pero hay carbón me dijo no no quiere comprar carbón DE NEMME LO PUEDE le digo yo venga que le daba el carbón allá en el carro mi ah ah gracias y se andaba la vuelta de carbón en el carro nada no hay problema bueno chicos primeros tiros acá vamos a ver qué agarramos acá dios quiere que agarramos algo vamos a buscar vamos a ver qué es lo que cae aquí estamos hablando de colombrices tenemos que hacer para la para la cocinada estamos probando físicos pero se ve que hay pero está algo dura no quieren pero tranquilo 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 ahorita tranquilo ahorita está trabajada pero si es así que les alejé a alguien vamos a ver muchas veces ok eso es el yellow perch ahí estamos amigos ya la primera yellow perch ok ahí está la canasta si quieres para colgarla ok eso es todo dale tranquilo pero fíjate que de broma en broma ya vamos a ver cerca fíjate bueno chicos ya estamos aburridos que vamos a agarrar que sea un pescado uno que sea aunque sea uno dios lo hemos agarrado toda la mañana que tiene que hacer y una y y y y y La primera del día finalmente, somos jarras, no se traba ahí, no se traba, le tengo bien sueltos de volado. Ahí viene, despacito me entiendes, no quiero que se vaya, está grande, ahí se enredó. Ahorita la sacamos, no hay problema. Sardina horrible. Miren chicos, estamos sardinas hoy, esta no la vamos a perdonar, vamos a hacer un caché en cuc hoy. Ni modo, vamos a cazar estas sardinas hoy. Este hombre sacó otra más, que no se enrede, que no se enrede, que no se enrede, ahí está, ahí está. Tranquilo, despacio, despacio, ahí viene, ahí se soltó. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, está bueno. Eso está bueno, mira, ay dios, dijo aquel. Será que vamos a hacer la fritada, ya comienzan a picar. Yo ya comí, ya. Bueno señores, se cumplió la meta. Agarramos algo, pero no es lo que pensábamos, pero es lo que es. Aquí se envió el futuro y el tiempo. Sí, ni modo, hay que irnos para la casa ya. Cuando uno viene, como dijo aquel, con ganas, que no eres abogado, no. Nada, sale. Estos pescados no quieren, otro día, Gerard. Chicos, se cumplió la meta, aquí estamos con los compañeros, ahorita aquí vamos a cocinar. ¿Qué dicen de la cacería que hicimos hoy? Estamos muy contentos de estar alegres. ¿Y usted, Walden, qué dice? Estuvo bueno y se va a poner mejor porque todavía falta. Eso es todo. Yo quiero darle las gracias también porque nos mandaron la invitación y la copia del permiso. El permiso. Eso es todo. Queremos el pescadito, miren, vamos a hacer unos camarones, vamos a hacer una sopita, miren. Para que vean que estos hombres se ponen las pilas, miren. Voy a poner abajo de la cuestión de mi video los canales de ellos para que los vean. Ellos tienen canales espectaculares. Y otra cosa que hoy trajemos al cocinero, que es el mero cocinero de este lado. Eso mero, vamos a hacer una sopita. Eso es todo. Y ponen los sopones alcojables ahí. Eso mero. Va a los fines de semana que hoy amanece sin batería. Eso mero. Ya va con todo, la agüita, miren. Ay Dios, qué rico. Bueno, eso es todo amigos. Lo que vamos a hacer. Es muy rico. Ay Dios. Qué rico, eso hermano. Es. Eso es. Ajá. Mase. Ah, hombre. Qué rico. Ay Dios. Se va a sentarse a comer con la sopa y ya no lo quiere ya. Es rico, miren esa sopa, muchachos, lo que se pedieron, como de bueno. Ni modo. Están preparando los pescados, miren. ¿Pescados? Pescados, camarones, nada más, esto es más rico hoy, hombre. Y no pregunten dirección de cómo los agarramos porque están agarrados ya. Claro, sí. Ajá. Están agarrados de Mery y la van a ver si se agarra. No les digan nada más. Pero la culpa la tiene este hombre, hombre, que no puso a remar. Y este hombre no está capacitado para remar el hombre. Miren, que no puso el hombre. Uy. Fíjate por el mismo broma que no se hizo. No, oigan, pero. No, ve que con este frío, hermano, no se ve, hermano. Oh, Dios mío, mire. Me puede dar a quitar el pescado, meneándolo, ya lo vamos a hacer. Ya, para dar un chanfa y no lo hacemos. Sí, pues ahí estamos. no hombre esto es una bendición ay 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 papaya de celaya chulada 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 niño señores no vinieron no voy a ser tan específico y aquí ya voló desde este tiro primero no venga quiero que es el pón ¿qué es el pón? ¡Para que me lo digo! dejadlo en el aire a mi gusto seguimos a ver con los videos con esta ropa son los primeras a ver ¿quién? ¿quién? no hombre bien dijeron es que es sabroso esta vaina ay no let's go let's go